Y dice así, barquito de papel, sin nombre, sin patrón y sin bandera, navegando sin timón, donde la corriente quiera, aventurero audaz, y nete de papel cuadriculado, que mis manos, sin pasado, sento a lomos de un canal. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar, era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo, jugándose es feliz, de país en país, entre la escuela y mi casa, después el tiempo pasa, y te olvidas de aquel, barquito de papel, barquito de papel, en que extraño arena, han parado, tu sonrisa y mi pasado, destinos de colegial. Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar, y navegar, era jugar con el viento, era una sonrisa a tiempo. Cuando el canal era un río, cuando el canal era un río, cuando el canal era un río,